Con una presentación que hemos preparado para esta ocasión, empiezo diciendo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene una misión muy holística, porque tiene que ver con el crecimiento económico, con la sostenibilidad fiscal, entre otras cosas. Y el crecimiento económico es un resultado que no solo compete al Ministerio de Economía y Finanzas, sino compete a todo el gobierno, a toda la administración. Déjenme entonces empezar presentando una variable que para el Ministerio y para el país es muy importante, el comportamiento del Producto Bruto Interno del país. Cuando en una economía el Producto Bruto Interno crece, muchas cosas se pueden hacer, porque cuando el Producto Bruto Interno crece, las empresas están produciendo más, pueden contratar más trabajadores, aumenta el empleo, la gente con trabajo recibe un salario, aumentan sus ingresos. Cuando hay crecimiento económico, también las empresas pagan más impuestos, las personas consumen más y pagan más impuestos, el gobierno tiene más ingresos y por lo tanto el gobierno puede gastar también más. El crecimiento económico, entonces, es bien importante, no hay que subestimarlo. En ese aspecto, lo que hemos encontrado es una economía de la pandemia, una economía paralizada, pero afortunadamente estamos dejando una economía que se está recuperando rápidamente. Las láminas que tienen al frente nos muestran una situación de la economía peruana, en particular la del segundo trimestre del año pasado, en donde nos caímos casi en 30%. En la lámina pueden ver que hay una recuperación tipo B, rápida. Incluso en este primer trimestre del año 2021 ya hemos crecido. No solamente con relación al mismo trimestre del año 2020, que fue un trimestre malo, incluso si nos comparamos con el primer trimestre del año 2019, que fue un año normal, ya estamos creciendo. O sea que rápidamente estamos recuperando lo que hemos perdido. Esta es una situación que debe tranquilizar al país, que la recuperación viene. Hay que preguntarnos, ¿y por qué esta recuperación rápida que no se está observando en otros países de la región? Y allí tiene que ver, otra vez, esta es lámina del empleo. Les voy a dejar al ministro de Trabajo que hable más detenidamente de esta variable. Más bien quiero decirles, veanlo en la lámina, por favor, que la recuperación peruana es mucho más rápida que la recuperación que se observa en otros países de la región. En la lámina pueden ver, con la línea roja, el comportamiento del Producto Bruto Interno peruano. Nos caímos con virulencia, por la cuarentena fundamentalmente, pero nos hemos recuperado rápidamente, mucho más rápido que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Ecuador, y mucho más rápido que el promedio de América Latina. La pregunta es, ¿por qué esta recuperación rápida en el caso peruano? La explicación tiene que ver con políticas que hizo la administración anterior, hay que reconocerlo, y con políticas que ha hecho este gobierno de transición. Si pudiésemos resumir, si pudiésemos contestar a la pregunta, ¿cuál fue el factor más importante que explica esta rápida recuperación? Terminamos viendo el crédito que los bancos ofrecieron a las empresas en el Perú. Normalmente, señores periodistas, en tiempos de crisis, normalmente los bancos no prestan, porque las empresas se vuelven malas clientes, normalmente. Pero lo que vemos en la lámina al frente, es que en el año 2019, un año normal, el ritmo de crecimiento del crédito era de como 6-7%, en un año normal. En el año de la pandemia, este ritmo de crecimiento se triplicó, llegando a 18-19-24%. Entonces, este caso es inusual. En plena pandemia, en plena crisis económica, el crédito que los bancos ofrecen a las empresas privadas se triplicó. ¿Y cómo así se triplicó? Ahí entra la política macroeconómica. Allí entran los distintos programas que se crearon desde el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Banco Central en algunos casos. El programa del que más han escuchado hablar ustedes seguramente es Reactiva Perú, pero en realidad es una sumatoria de varios programas crediticios. ¿Qué tienen de particular estos programas? En el caso de Reactiva Perú, por ejemplo, el Banco Central de Reserva les presta a los bancos como 60 mil millones de soles, a una tasa de interés bajísima, 0.5% al año en soles. Los bancos entonces fueron inundados por soles. Sin embargo, estos bancos, a pesar de tener muchos soles, podrían no haberlo prestado. Porque ¿cómo un banco puede prestar a un restaurante que está cerrado, o a un departamento turístico donde no hay turistas? Allí entra el Ministerio de Economía y Finanzas. El MED les dice a los bancos, bancos, ese dinero que les haga el Banco Central, préstenlo. Si por algún motivo las empresas no les pagan, yo estoy acá para responder. Eso explica el salto brutal del crédito bancario, y eso explica que el grueso de nuestras empresas actualmente gocen de buena salud. No todas, evidentemente, porque hay empresas que la han pasado muy mal. Entonces, este conjunto de programas, Reactiva Perú, FAE Mipe, FAE Turismo, FAE Agro, y las reprogramaciones que se han hecho en este año, y los nuevos programas que se han creado este año, garantizan la salud de las empresas. Sin empresas no hay empleo. ¿Por qué la economía está recuperándose rápidamente? Porque las empresas han sido protegidas. Ese es entonces un elemento importantísimo para explicar por qué en el Perú la recuperación económica ha sido fuerte, vigorosa y rápida. El otro elemento es la inversión pública. La inversión pública, además de generar empleo, trabajo, infraestructura, es dinamizadora de la economía. En la lámina que tenemos al frente, podemos mostrar que el volumen de inversión pública en lo que va de este año, enero-junio, es el volumen más grande de la historia peruana. O sea que el Estado está contribuyendo fuertemente a la recuperación macroeconómica, haciendo que los gobiernos regionales, los gobiernos locales inviertan. Desde el MEF hemos estado apoyando a todos los ministerios, a los gobiernos regionales, a los municipios, para que inviertan el dinero que se les ha otorgado y eso es lo que hemos logrado. Enero-junio de este año, el volumen de inversión pública más alto de la historia contemporánea. Y allí pueden revisar ustedes todo lo que hemos estado haciendo para que pueda materializarse esta inversión pública voluminosa, creadora de empleo, reactivadora. Y otra labor que no es propiamente el ministerio, pero que el presidente nos ha encomendado, es a salud lo que necesite. A todo el mundo, a gobiernos locales, a gobiernos regionales, incluso a mis colegas ministros, el MEF le ha dicho, no tenemos plata nueva, no tenemos plata además de la que está en el presupuesto aprobado. Sin embargo, al Ministerio de Salud se le ha dado dinero por encima de lo que estaba en el presupuesto. Para camas UCI, para oxígeno, para las vacunas. Entonces, pueden ver aquí, en esta lámina, todo el apoyo que el MEF les ha ofrecido con el dinero que es de todos los peruanos. Pero la salud ha sido, en este gobierno de transición y emergencia, la prioridad. Se le ha otorgado todo lo que salud ha requerido porque la emergencia lo ameritaba así. ¿Cuáles son las perspectivas? A pesar de todo lo que nos ha pasado, vemos el futuro con mucha expectativa, con mucha esperanza. Vemos un país recuperándose rápidamente. Y vemos un país que se recuperará en parte por lo que estamos haciendo con el programa crediticio, en parte por lo que estamos haciendo con una inversión pública, y en parte, quizá más importante que todas las anteriores, porque ya tenemos vacunas. como podemos ver en la lámina que tenemos al frente, en este momento ya tenemos en el Perú once millones de vacunas que se están aplicando. Para el año tenemos sesenta y cinco millones de vacunas. Por lo tanto, cuando una gran parte de la población esté vacunada, podremos volver a la normalidad de alguna manera. Podremos abrir nuevas actividades y por lo tanto la economía podrá crecer aún más de lo que está creciendo por la vacunación. La vacuna es el principal instrumento sanitario y macroeconómico. Cuando estemos vacunados, la economía de mercado podrá empezar a funcionar normalmente. Por eso que nuestras expectativas son positivas respecto al futuro inmediato. La economía peruana debe crecer diez por ciento este año. Según el Banco Central diez punto siete, o sea que en este año recuperaríamos casi todo lo que hemos perdido el año pasado, lo cual es espectacular y no pasa en ningún país latinoamericano. Allí podemos ver las proyecciones de crecimiento económico para este año y para los siguientes y el Perú, como en las últimas dos décadas, sigue adelante. Y fácil sería crecer gastando más de la cuenta, endeudándose. Este gobierno de transición no está haciendo eso. Estamos creciendo con responsabilidad fiscal. El déficit fiscal que fue altísimo el año pasado, casi nueve por ciento, se va a reducir a cinco por ciento este año y esperamos que siga reduciéndose en los años siguientes. de tal manera que la deuda pública que saltó el año pasado y este año debe ir reduciéndose en los siguientes años de tal manera que dejemos una economía para el siguiente gobierno con las arcas fiscales ordenadas. Todo lo que acabo decir no significa de ninguna manera que todo está bien. Los retos hacia adelante son enormes. La prueba más fehaciente de que tenemos mucho que hacer es que tanto en la primera ola como en la segunda ola Perú es el país con más fallecidos por millón de habitantes en el mundo. Ese solo dato nos dice que hay un montón de cosas que hacer. Dado los minutos que me han otorgado no me puedo explayar en estos temas pero con gusto en las preguntas que haya podemos conversar sobre lo que habría que hacer adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias señor ministro. Entonces damos pase al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo el ministro Javier Palacios. El ministro de Trabajo Muy buenas tardes con todos y todas siguiendo con las presentaciones que responden a nuestras rendiciones de cuentas en este caso sectorial corresponde al sector trabajo vamos a dar cuenta de una presentación breve que pueda resumir todo lo avanzado durante el periodo del gobierno de transición y emergencia. Sabemos que la crisis sanitaria ha traído consecuencias importantes como ha reseñado el ministro de Economía particularmente en el tema económico y por consecuencia en el empleo y dentro del empleo ciertamente los segmentos más golpeados han sido los más vulnerables mujeres jóvenes y trabajadores informales en el 2020 más de 2 millones 200 mil personas tuvieron que dejar de trabajar como resultado de las medidas de aislamiento que se tomaron particularmente a partir de entre marzo y mayo y eso significó una caída del 13% del empleo sin embargo en el primer trimestre del 2021 tal como ha dado cuenta el ministro de Economía y las cifras que se tienen el empleo se ha reducido en el primer trimestre en 1.7 que es la cifra más baja que tenemos respecto del último año y medio y esto es consecuencia del reinicio de las actividades económicas y ciertamente de las medidas del gobierno para contrarrestar los efectos de la pandemia que viene recuperando una recuperación sostenida acaban de alcanzarme algunas cifras muy recientes y podemos decirle que en marzo el empleo se ha recuperado el empleo formal del sector privado se ha recuperado en 5.5% y en abril cifras que me acaban de alcanzar en más del 10% eso da cuenta de este proceso de reactivación y de recuperación paulatina del empleo para recuperar los niveles que teníamos prepandemia esperamos que hacia finales de este año la P ocupada crezca alrededor del 7% en este contexto para afrontar los efectos negativos de la pandemia desde el Ministerio de Trabajo hemos trabajado articuladamente con los demás sectores del gobierno con gobiernos regionales con gobiernos locales en tres grandes ejes de intervención el primero es el de de acuerdo lo van a ir pasando desde ahí perfecto muchas gracias me alivia en este contexto el primer eje es el de implementar medidas para la recuperación del empleo en esta etapa de reactivación económica para la recuperación del empleo con un mercado de trabajo con altos niveles de informalidad y baja productividad que es las características de nuestro mercado de trabajo se han otorgado subsidios para promover y preservar el empleo formal así como incentivar el retorno de trabajadores bajo suspensión perfecta de labores y licencias sin goce de haber priorizando a la población joven y a los contratos de duración indeterminada con esta medida se espera generar 343 mil empleos mediante la disposición de más de 800 millones de soles la siguiente por favor a la fecha ya se han subsidiado más de 291 mil nuevos empleos que corresponden a más de 41 mil empresas por un monto de más de 218 millones de soles comprendidos entre los meses de noviembre y marzo este mes se están incluyendo los empleos que corresponden al mes de junio quedando programados cinco listados más para los meses comprendidos entre julio y diciembre todos ellos con su debido financiamiento la siguiente por favor esto viene acompañado de medidas que mitigan la caída de los ingresos en los más vulnerables como la reestructuración y significativa ampliación del programa Trabaja Perú que ha permitido la generación de más de 185 mil empleos temporales para la población que se encuentra en situación de pobreza estos puestos de trabajo corresponden a la ejecución de más de tres mil seiscientas actividades de intervención inmediata en todo el país así como de sesenta y ocho proyectos de inversión para el cierre de brechas y atención en zonas de conflicto particularmente en la zona del eje petrolero en Loreto del corredor vial sur en Cusco y la operación de Mercurio en Madre de Dios estas intervenciones se realizan en coordinación con distintos sectores y gobiernos locales permitiendo la ejecución de actividades de limpieza mantenimiento y acondicionamiento de espacios públicos como locales educativos establecimientos para servicios de salud espacios turísticos áreas naturales entre otros contribuyendo también con la reactivación económica y la mejora de la calidad de vida de las familias la siguiente por favor también hemos incorporado iniciativas que promueven el emprendimiento y la reducción de brechas laborales como el proyecto Emprende Seguro que otorgó capital semilla a emprendedores realizado en alianza con la Organización Internacional del Trabajo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Municipal Metropolitana de Lima también hemos desarrollado el laboratorio de innovación laboral espacio que promueve la implementación de innovaciones con la participación de la academia y el sector privado en cuya primera convocatoria para identificar soluciones innovadoras y efectivas a los problemas que limitan el empleo de los jóvenes se seleccionaron propuestas presentadas por la Universidad de Toronto la Universidad de Piura GRADE el Instituto Perón de Economía y la Universidad del Pacífico la siguiente por favor un segundo eje de intervención ha sido promover intervenciones que faciliten y promuevan la empleabilidad y con ello la productividad del trabajo la siguiente se ha repotenciado nuestro portal Empleos Perú el cual cuenta con el soporte de centros de empleo a nivel nacional y una central telefónica que atiende de lunes a domingo en castellano y quecho dicho portal se encuentra integrado a los servicios de la bolsa de trabajo a capacitaciones laborales gratuitas y a certificados únicos laborales emitidos sin costo alguna permitiendo durante el presente gobierno de transición contar con más de once mil ofertas de trabajo vigentes con el apoyo de diversas instituciones privadas como a Perú para lo cual se registraron más de cuatro millones setecientas mil visitas al portal y cerca de doscientas ochenta y tres mil postulaciones en la bolsa de trabajo también la posibilidad de ofrecer cuarenta y cinco cursos de capacitación con certificación gratuita en alianza con la fundación Romero la fundación telefónica Microsoft y el banco de crédito del Perú permitiendo cuatrocientos ochenta y tres mil inscritos y ciento setenta y tres mil personas certificadas en estos cursos de capacitación también se han emitido más de un millón de certificados laborales que contienen además de la trayectoria educativa y experiencia laboral formal los antecedentes policiales judiciales y penales requeridos para la obtención de un empleo todo ello de forma gratuita y virtual hemos desarrollado además herramientas de inteligencia artificial para la bolsa de trabajo esta importante mejora permite la búsqueda de empleo a través de la identificación de vacantes con mayor probabilidad de colocación en función al perfil del buscador de empleo y a las brechas entre su hoja de vida y la demanda del mercado laboral a ello se suma la sugerencia de cursos de capacitación a fin de aumentar los niveles de empleabilidad estas herramientas ya estarán implementadas a manera de piloto desde la próxima semana conscientes que las nuevas tecnologías están impulsando una creciente demanda de habilidades digitales hemos establecido alianzas con el sector privado para fortalecer y desarrollar dichas competencias en ese sentido gracias al convenio suscrito con Cisco lanzamos la beca empleabilidad digital cuyo objetivo es capacitar a quienes buscan empleo o necesitan capacitarse para irnos mejor en respuesta a las consecuencias del COVID-19 la siguiente con ello se han otorgado tres mil becas con certificación gratuita en materia de competencias tecnológicas registrándose más de cincuenta y cinco mil postulaciones en sus dos convocatorias los primeros seiscientos beneficiaros iniciaron clases en el mes de abril y los dos mil cuatrocientos restantes en la pasada quincena de junio complementariamente hemos lanzado la beca jóvenes bicentenario con el objetivo de apoyar a jóvenes que actualmente atraviesan situaciones precarias debido a la pandemia para lo cual se lanzaron mil becas en capacitación vinculadas al extrema comercio con tres mil más que serán lanzadas en los siguientes días dejando listas y financiadas para el segundo semestre del presente año el lanzamiento de seis mil becas adicionales en cuatro sectores estratégicos comercio agroindustria construcción y tecnologías de la información la siguiente estas acciones se complementan con el fortalecimiento a los centros de empleo como los de san martín e ica que se han inaugurado recientemente y con la puesta en marcha de herramientas de inclusión como el sitio web empleo y personas con discapacidad elaborado con el apoyo de cepal y hundesa con el que se facilita la participación de los usuarios con discapacidad brindándoles una experiencia de navegación positiva y acceso a toda la información sobre empleo y discapacidad que se requiere la siguiente el último eje el tercero es el de intervención en la promoción de un trabajo seguro y con derechos para ello en base a un productivo proceso de diálogo social con diversas representaciones del sector trabajador y empleador involucradas en el presente gobierno de transición se reglamentaron las leyes que mejoran los derechos laborales de los trabajadores agrarios y de los trabajadores del hogar en ese sentido aprobamos la reglamentación de la ley que establece el régimen laboral y los incentivos para el sector agrario agroexportador y agroindustrial la ley 31 11.0 la cual permitió garantizar los derechos laborales de dichos trabajadores prohibir la intermediación laboral y tercerización de servicios que impliquen una simple cesión de personal y garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras así como el ejercicio de derechos colectivos en esa misma línea publicamos el reglamento de la ley de las trabajadoras del hogar ley 31.047 la cual aprobó disposiciones específicas sobre el derecho a una jornada de trabajo con descansos remunerados a la remuneración mínima vital a las gratificaciones legales a la compensación por tiempo de servicios a los 30 días de vacaciones entre otros derechos que permitirán lograr condiciones de trabajo más equitativas así bien por otro lado en atención a las implicancias de la pandemia se promovió la ampliación del trabajo remoto y se continúa otorgando subsidios económicos a la población y a los trabajadores que se encontraban en una medida de suspensión perfecta de labores así en el presente gobierno otorgamos casi 80 millones en prestaciones económicas por suspensión perfecta de labores en atención a 58.200 solicitudes asimismo otorgamos 63.300.000 soles en subsidios por incapacidad temporal para pacientes COVID correspondientes a más de 82.000 solicitudes esto vino acompañado del continuo fortalecimiento del sistema de inspección del trabajo para garantizar un empleo en condiciones seguras y con acceso a todos los derechos contemplados en la regulación laboral así la ZUNAFIL supervisó el cumplimiento de los derechos laborales de más de 590.000 trabajadores a través de más de 40.000 inspecciones laborales destacando la incorporación a la planilla electrónica en lo que va del 2021 de más de 135.000 trabajadores superando la cifra de todo el año 2020 complementariamente continuamos fortaleciendo la asistencia técnica a diversas organizaciones sindicales a través de la realización de talleres virtuales en materia de negociación colectiva en tiempos de pandemia y prevención de conflictos laborales beneficiando a más de 1.200 dirigentes sindicales así mismo merece una atención especial a reciente publicación de la política de empleo decente que supone nuevos retos en su implementación en la búsqueda de un país con empleos de calidad que garantice el respeto a los derechos laborales fundamentales y el acceso a la protección social con ingresos justos para ello a través de dicha política hemos establecido lineamientos para una acción multisectorial que atienda el problema de la falta de empleo decente la cien porque estamos convencidos de que las políticas más efectivas deben estar basadas en evidencia hemos diseñado el sistema de información del mercado laboral que buscará consolidar y poner a disposición de los funcionarios públicos y de la sociedad en general todos los indicadores del mercado de manera precisa detallada y oportuna en la misma línea hemos acordado la publicación anonimizada de la planilla electrónica en la plataforma nacional de datos abiertos la cual contribuirá a producir más y mejor investigación sobre el mercado laboral finalmente quiero destacar que siempre hay posibilidad de construir sobre las cosas buenas que se han hecho a fin de seguir avanzando en la construcción de un país más justo productivo y digno la continuidad de las políticas públicas está basada en el conocimiento de la ciudadanía y en su utilidad mientras más útil y mejor sirva a las personas es mucho más complejo que se cambien o eliminen aquellas intervenciones que dan beneficios a la ciudadanía estamos a poco más de tres semanas de la transferencia pero seguiremos trabajando con transparencia y responsabilidad hasta el último día como si fueran las primeras semanas del gobierno de transición muchas gracias por su atención muchas gracias ministros entonces damos pase a las preguntas empezamos con Claudia Álvarez de TV Perú buenas tardes ministro Mendoza ¿de qué depende que la recuperación económica se mantenga en el tiempo y logremos los índices antes de la pandemia y cómo incide en esta recuperación el intercambio comercial que actualmente tenemos con el mercado mundial hay muchas razones para sentirse optimista respecto a la recuperación un elemento que no he mencionado es que el Perú es una economía pequeña y abierta al comercio internacional por lo tanto lo que pase en el mundo nos importa muchísimo este año la economía mundial va a crecer casi en 6% esa es una tasa de crecimiento de las más altas desde principios de los 70 por lo tanto en el mundo va a haber mucha demanda por nuestros productos vamos a poder vender a buenos precios y vamos a poder exportar un montón ese es un impulso adicional a lo que les he mencionado durante mi exposición la dinámica de la inversión pública ya es imparable porque ya los gobiernos regionales municipales tienen el presupuesto tienen la experiencia tienen el apoyo del ministerio así que la inversión pública en este año debe crecer fácil por encima del 20% al año y los apoyos crediticios también van a continuar porque ya todo está básicamente arreglado ya se ha reprogramado reactiva Perú ya se ha reprogramado FAEMIPE ya se han creado nuevos programas así que el comportamiento del crédito que les comenté que había sido una variable muy importante para la recuperación va a continuar y la vacunación que ya está a un ritmo de 150 200 mil dosis por día debe acelerarse durante la siguiente administración porque si esta administración ha tenido como 12 millones de vacunas la siguiente administración va a tener como 50 millones de vacunas así que confiamos en que van a perfeccionar los sistemas de vacunación y van a vacunar más aceleradamente todavía si ese es el caso buena parte de la población especialmente la joven ya podrá transitar ya podrá trabajar con más confianza las actividades económicas podrán desarrollarse a plenitud así que la proyección del Banco Central de Reserva posiblemente sea más realista que la nuestra Banco Central espera 10.7% de crecimiento nosotros esperamos 10% y por último estos buenos resultados no entenderíamos por qué no se mantengan porque las políticas ya están diseñadas tienen sentido dan buenos resultados así que confiamos que nuestro país así como lo ha sido en las últimas dos décadas sea uno de los países que siga liderando el crecimiento económico más bien como lo dije al final de mi exposición hay vacíos deudas que tenemos que empezar a a resolver porque este país además de crecer además de que año tras año el presupuesto de la república ha ido creciendo al parecer no hemos estado gastando del todo bien porque hemos detectado hemos encontrado sectores vulnerables como es el caso del sector salud muchas gracias muchas gracias damos paso entonces a Jaime Vázquez de Pro y Contra de Iquitos buenas tardes para el ministro de economía mientras se realizaba un encuentro sobre consulta previa en Iquitos Petro Perú informaba que había seleccionado a un socio para operar el lote ciento noventa y dos alta mesa los pobladores de las cuencas petroleras a través de los dirigentes han señalado que Petro Perú se burla de ellos y no permitirán que se firme ningún contrato y han pedido la renuncia del directorio en pleno de Petro Perú los loritanos queremos saber si se va a firmar el contrato con alta mesa o se va a esperar lo que decida el próximo gobierno como piden los pueblos petroleros cuál es la decisión política y técnica de este gobierno sobre este tema ministro y segunda pregunta el poder ejecutivo ha observado la ley que modificaba la ley de fideicomiso que está otorgando fondos al gobierno regional de Loreto aún se encuentra en el congreso esa observación ustedes esperan que el congreso de la república no se no modifique todo lo que ustedes han pensado o piensan que se va a allanar a esta observación muchas gracias gracias Jaime lamento no poder contestar con precisión tu pregunta sobre Petro Perú me comprometo a averiguar y enviártelo oportunamente Doris por favor toma nota de la pregunta de Jaime respecto al tema de los fondos a veces no se entiende que en realidad los fondos para el presupuesto son únicos ¿no? entonces ayer cuando festejamos los 200 años del Ministerio de Economía y Finanzas hice una presentación para explicar al final todos los gobiernos gastan y a la larga el gasto tiene que ir junto con la recaudación ese es un gobierno sano es igualito que un hogar uno no puede gastar por encima del sueldo que uno tiene entonces a veces hay estas estas estrategias de crear fondos ¿no? pensando que así podemos salvarnos de esa especie de ley de gravedad que nos dice para gastar hay que recaudar si recaudamos poco gastamos poco si queremos gastar más dime cómo vamos a recaudar más entonces el Ministerio de Economía y Finanzas casi siempre se opone a la creación de fondos porque es como sacarle la vuelta a la ley de presupuesto entonces lo mejor es que todos los gastos estén en la ley de presupuesto ¿por qué? porque de alguna manera es una ley transparente que toda la población conoce sin embargo tampoco te estoy respondiendo con precisión tomo nota también para enviarte lo más pronto posible la respuesta específica a tu pregunta y mil disculpas Jaime muchas gracias ministro muchas gracias colega vamos entonces con Carlos Ramírez del programa TV Noticias de TV Norte en el departamento de Cajamarca Carlos Ramírez programa TV Noticias de TV Norte Cajamarca señor ministro Waldo Mendoza la región Cajamarca se ubica en el último lugar de eficiencia de gasto ¿cuánto presupuesto fue destinado a Cajamarca y cuál es el avance que tenemos para saber si se revirtió de alguna manera la ejecución presupuestal? otra vez la pregunta es muy específica para que el ministro de economía pueda contestar con puntos y comas ¿no? pero anoto también Carlos para enviártelo oportunamente pero sí podemos decir que Cajamarca es un departamento que nos preocupa ¿no? porque Cajamarca es uno de los lugares con una riqueza natural inmensa con minerales explotados con minas muy importantes hace unos seis años cuando me tocó estudiar junto con José Gallardo el caso de Cajamarca era uno de esos casos donde el problema no era de recursos en algún momento ¿no? en algún momento Cajamarca fue un departamento donde los gobiernos regionales donde los gobiernos de carrera tuvieron ingentes recursos pero transitoriamente el nivel de vida subió transitoriamente los alquileres el precio de las casas subió y conforme las minas empezaron a debilitarse porque así son las minas son transitorias Cajamarca empezó a debilitarse también ¿no? entonces Cajamarca es uno de esos casos que hay que estudiar con cuidado porque hace un departamento con muchos recursos pero que no han dejado una mejora permanente en el sentido de un alivio permanente de la de la pobreza de la distribución del ingreso y como en el caso de Cajamarca a pesar de que tenemos pocos recursos a veces ni siquiera se utilizan cabalmente todos esos recursos que es una preocupación que tenemos también en el ministerio vamos a revisar entonces cómo están las cifras de Cajamarca para enviártelo Carlos lo más rápido que se pueda muchas gracias muchas gracias ministro entonces vamos con Diana Pachacama de Exitosa qué tal ministros buenas tardes la pregunta es para el ministro de trabajo usted ha mencionado que pese a la pandemia el ritmo de crecimiento hablando de préstamos se ha triplicado podría detallarnos cuántas empresas han quebrado producto de la pandemia y si conoce de otras que están trasladando sus capitales para invertir en otros países ante el temor del plan de gobierno de Perú Libre y también para el ministro de economía le agradeceré a cuánto asciende la inversión del banco central de reserva para poner freno al alza del dólar y si me pudiese responder en la comisión de trabajo del congreso han aprobado un dictamen para otorgar pensiones proporcionales entre doscientos cincuenta a trescientos cincuenta soles a los afiliados de la ONP que no llegaron a los veinte años de aprobarse esta iniciativa en el pleno el ejecutivo el MEF va a observar la propuesta o tienen alguna otra alternativa gracias gracias no puedo darles dato exacto del número de empresas quebradas porque recordemos que la quiebra de una empresa es un procedimiento legal que tiene digamos una serie de requisitos y que no es un tema inmediato lo que podemos dar cuenta es como se ha dado del número de trabajadores involucrados en los procesos de aislamiento los recortes que ha tenido la población económicamente activa y como es que progresivamente se viene recuperando ese número y como es que estimamos que para este año vamos a crecer en siete por ciento de esa población económicamente activa podemos darle el número de datos de empresas que están involucradas en los procesos de reactivación a través del subsidio más de cuarenta y un mil empresas con casi doscientos ochenta mil trabajadores involucrados con una inversión que en el momento supera los doscientos cuarenta millones de soles pero que se estima en alrededor de ochocientos millones para ayudar a que ese empleo que se perdió se recupere y se recupere de manera gradual en función además de un crecimiento del producto que genera crecimiento del empleo como ha señalado el ministro de economía que se estima por encima del diez por ciento para este año respecto a la pregunta sobre el banco central nuestro banco central desde el año dos mil dos tiene una política predecible y una política que ha sido reconocida como una de las políticas mejor diseñadas en América Latina en el caso del tipo de cambio lo que hace nuestro banco central es procurar que el tipo de cambio no fluctúe demasiado esa es su función procurar una volatilidad exagerada del precio del dólar si ustedes tienen unos minutos y revisan el comportamiento de los tipos de cambio en América Latina en Chile Colombia Brasil Argentina van a detectar que esos tipos de cambio de países que no son el Perú fluctúan un montón fluctúan suben fuertemente bajan fuertemente el banco central peruano ha considerado que esas bajadas y subidas son perniciosas el dólar debe moverse pero no debe moverse tanto entonces interviene cuando observa una volatilidad exagerada si el tipo de cambio está subiendo exageradamente el banco central vende dólares si está bajando exageradamente compra dólares en la actual coyuntura ha vendido como dos mil millones de dólares pero tiene como ochenta mil millones de reservas internacionales así que ha operado como ha estado operando en los últimos veinte años así que hay que felicitarnos por la manera como el banco central hace su política monetaria respecto al proyecto de ley que me mencionas Diana no tengo conocimiento tendría que leerlo para hacerme una opinión al respecto muchas gracias muchas gracias damos paso entonces a Jonathan Carlos Clemente del diario El Sol del Cusco buenas tardes mi nombre es Jonathan Carlos Clemente y soy periodista del diario El Sol de la región del Cusco mi pregunta es para el ministro de economía y finanzas Waldo Mendoza ministro en regiones como el Cusco se han realizado durante la pandemia varias movilizaciones en reclamo por el incesante incremento del precio del gas doméstico que actualmente supera ya los 50 soles acusando que habría una concertación de precios por parte de las empresas envasadoras ¿qué está haciendo el gobierno para frenar este incremento diario que genera dolores de cabeza en los hogares por lo menos de la región cusqueña? tendría que analizar con cuidado el tema pero lo que sí les puedo decir es que en el Perú los precios los determina el mercado el mercado local o el mercado internacional en el caso de la gasolina por ejemplo en las últimas semanas ha estado subiendo el precio ¿por qué? porque importamos el petróleo para hacer la gasolina el precio del gas sigue también de cerca al comportamiento del petróleo entonces algo de eso hay lo que pasa que el mundo se está reactivando Estados Unidos va a crecer fuertemente el mundo como ya les había adelantado va a crecer a la tasa más alta desde 1973 la demanda mundial está subiendo el precio del petróleo el precio del gas en el mundo está elevándose rápidamente algo de eso debe estar pasando en el Cusco aun cuando mi respuesta es incompleta porque nosotros producimos gas prometo también investigar y responderles con más precisión a esta interesante pregunta muchas gracias vamos entonces con Víctor Reyes de RPP Buenas tardes Ministro Mendoza usted mencionaba que tenía una proyección de un crecimiento de 10% para este año usted cree que el desempeño del siguiente congreso el congreso que va a entrar que ya está electo podría modificar a la baja esa expectativa de crecimiento y que consejo en todo caso le daría a los próximos congresistas para que no afectar las cuentas fiscales del Perú y para el Ministro Palacios primero ¿cuál es la posición del ejecutivo ante el autógrafo de la nueva ley de teletrabajo que fue aprobada por el congreso y que tiene en plazo hasta la próxima semana para pronunciarse y también usted mencionaba lo de la suspensión perfecta quería consultarle ¿a cuántas empresas el Ministerio de Trabajo le ha rechazado sus solicitudes para suspender a trabajadores? se conocen algunas pero queríamos saber si tenía una cifra más consolidada en todo caso ¿a cuántos trabajadores afectaron estas suspensiones perfectas mal aplicadas? gracias respecto al congreso el Perú Víctor en distintos frentes necesita hacer reformas en mi experiencia como ministro he detectado en carne propia la falta de un sustento apropiado en términos económicos de las distintas leyes elaboradas en el Congreso de la República en Estados Unidos por ejemplo hay una oficina de presupuestos que sirve a republicanos y a demócratas compuesto por profesionales de altísimo nivel no hay una ley no hay una ley no hay una ley importante que no pase por el visto bueno de esta oficina de presupuestos del Congreso de la República Americana tengo la impresión tengo la impresión que necesitamos algo así en el Perú porque las buenas intenciones no son suficientes para tener una buena ley una ley tiene que estar sustentada argumentada tener un análisis costo-beneficio lamentablemente durante mi gestión Ministerio de Economía y Finanzas hemos tenido que observar varias leyes hemos tenido que mandarlas varias al Tribunal Constitucional en parte por su inconstitucionalidad en parte porque no son buenas para el país a pesar de que intentan favorecer a sectores vulnerables entonces si alguna sugerencia daría es tener lo más urgente posible una oficina de expertos técnicos que asesoren a los congresistas los congresistas no tienen por qué conocer todos los temas yo mismo me asesoro con mis técnicos entonces más razón para que los congresistas que son democráticamente elegidos que tienen distintas profesiones reciban una asesora asesoría especializada de tal manera que ninguna ley pase sin el visto bueno profesional tecnocrático de esta comisión que yo sugeriría tenerlo urgentemente así garantizaríamos que tendríamos buenas leyes y el que me reemplace no tendrá que ir observándolas o mandándolas al tribunal constitucional gracias por las preguntas en el caso de teletrabajo y efectivamente los plazos que se cumplen para promulgar o observar la autógrafa que ha sido derivada me gustaría compartir alguna situación previa que nos permita entender cuál es el alcance que ha tenido el teletrabajo y el trabajo remoto que no son idénticos normativamente previa a la pandemia existía una norma de teletrabajo que en algún momento no superó durante años de su vigencia más de dos mil trabajadores registrados en la planilla electrónica bajo teletrabajo a raíz de la pandemia y la el diseño y la aprobación de la figura del trabajo remoto esta situación permitió incorporar a más de un cuarto millón de trabajadores al trabajo remoto número que incluso consideramos subestimado creemos que el número es mayor y que la falta de registro de algunas empresas no permite identificar claramente ese volumen lo que creemos en relación a la ley en general es que se deben dotar de condiciones que garanticen la viabilidad y que no obliguen al retorno de trabajadores al trabajo presencial más aún en medio de la pandemia en esa línea estamos todavía cerrando los informes que no sólo hace el ministerio de trabajo sino que hace más de un sector para poder consolidar la opinión del ejecutivo que será transmitida al congreso en los siguientes días en relación al tema de suspensión perfecta lo que tenemos que decir ahí es que tenemos hoy por hoy en realidad una situación casi residual de la suspensión perfecta en la medida que la mayor parte de las empresas han retomado su volumen de actividades y su capacidad de producción el número de trabajadores que en algún momento fue más de 180 mil involucrados en suspensión perfecta se ha ido reduciendo paulatinamente y si no mal recuerdo la cifra correspondiente al mes de marzo o abril ha estado alrededor de los 4 mil trabajadores siendo de alguna manera marginales para los sectores que aún tienen restricciones por aforo o por condiciones sanitarias la restablecimiento de su trabajo en términos de proporciones a nivel nacional recordemos que ha sido transferida la competencia a los gobiernos regionales para el caso de las aprobaciones de estas suspensiones perfectas lo que hay es una proporción nacional de alrededor del 50-50 entre solicitudes presentadas y solicitudes aprobadas muchas gracias damos paso entonces a Omaira Feijó de la voz de Piura Buenas tardes ministros en Piura hay mil empresas que laboran en las playas como Máncora y Colán estas empresas daban trabajo a 31 mil personas pero según el director regional de turismo solo el 50% ha seguido trabajando tras la pandemia y los trabajadores esperan ser vacunados para poder reactivar la economía desde el ministerio de trabajo y el de economía que medidas se tomarán para que los empresarios puedan reactivar el resto de negocios y se llegue a emplear a más de 15 mil personas teniendo en cuenta que el sector turismo en playas mantiene a más de 10 mil familias gracias la presentación que hice ha sido una presentación macroeconómica agregada promedio entonces en la presentación les mostré una rápida recuperación pero cuando uno baja a los sectores concretos por ejemplo hoteles y restaurantes el panorama es preocupante el PBI de esos sectores han seguido cayendo en el primer trimestre del año a nivel de las políticas que hemos diseñado en algunos casos seguido de la administración anterior a estas empresas en problemas de alguna manera reactiva Perú FAEMIPE FAE Turismo entre otras son políticas crediticias que han permitido apoyarlas por lo menos para tener el capital de trabajo creo que la recuperación completa se va a ver cuando poco a poco sigamos abriendo la economía en la siguiente semana el gobierno debe anunciar nuevas medidas de apertura como afortunadamente la pandemia parece estar cediendo la vacunación está avanzando rápidamente con esa confianza seguramente sectores como como el turismo como el trabajo en las playas de Piura podrá hacerse a una velocidad un poco mayor no hay políticas específicas para estos sectores porque el país es inmenso tenemos tantas necesidades las políticas son globales pero felizmente estas políticas tipo FAE Turismo si han sido específicas para estos sectores y de lo que me ha comentado la ministra Claudia Mincetur es que tenemos fondos todavía para seguir prestando así que el apoyo está todavía disponible para estas empresas que tienen serias dificultades añadiría de manera complementaria desde el sector trabajo en relación a intervenciones específicas en Piura que permitan apoyar la recuperación del empleo que en el caso de la recuperación del empleo formal con el subsidio a la planilla en el caso de Piura se ha identificado 18.601 empresas perdón 1.296 empresas que representan 18.601 empleos para efectos del subsidio con un monto hacinado de 11 millones de soles y que ya se ha transferido casi el 60% de ellos solo sobre empleo formal y en el caso de empleo temporal en Piura se han focalizado 60 distritos con más de 220 actividades de intervención de empleo temporal del programa Trabaja Perú con un financiamiento de 28 millones de soles que generan 11.284 empleos en estos 60 distritos creo que es parte del apoyo a la recuperación del empleo en el que estamos involucrados todos muchas gracias vamos con una pregunta de Carlos Lazo del medio 4 TV de Arequipa buenas tardes Carlos Lazo de 4 Televisión de Arequipa ¿qué opinión le merece la reforma de la publicidad estatal que acaba de aprobarse el día de hoy por la mañana en el Congreso de la República? no tenemos conocimiento creo que el Ministro de Trabajo tampoco sobre esta reforma de publicidad ojalá tengan un buen análisis de costo beneficio por lo menos en cuanto lo recibamos lo estudiaremos y procederemos de acuerdo a la evaluación que hagamos en el Consejo de Ministros mil disculpas Carlos por no tener una respuesta a tu pregunta pero no no lo hemos visto muchas gracias es el turno de Omar Hinojosa de TV Línea del Departamento del Cusco buenas tardes les habla Omar Hinojosa de TV Línea Cusco la pregunta sería ¿cuál es la situación económica que está dejando el gobierno de transición al gobierno que le sigue? gracias como lo expresamos en nuestra presentación estamos dejando yo diría que la casa en orden una economía encaminada con crecimiento el empleo siempre demora un poco más no hay que esperar una recuperación rápida el empleo los empresarios para empezar a contratar esperan ver un crecimiento sostenido no transitorio el tema de la salud lo estamos dejando básicamente arreglado hemos dado todas las facilidades para que en el supuesto caso ojalá no sea así haya una tercera ola segurísimo que vamos a esperar mejor preparados tenemos más camas UCI más camas de alto flujo y las vacunas y en términos de las finanzas públicas que es una cuestión interesante también como lo expresé en mi presentación es muy fácil crecer endeudándonos gastando es fácil eso pero ese tipo de crecimientos es transitorio es como una familia que va a un centro comercial le ofrecen tarjetas de crédito y compra crédito hacer eso enriquecerse sentirse mejor por un ratito es fácil este gobierno no ha hecho eso este gobierno ha encontrado una situación fiscal complicada el año pasado el año pasado tuvimos un déficit fiscal de 9% del producto bruto interno el déficit fiscal más alto desde 1989 y no podemos tener ese déficit fiscal por muchos años este año ese déficit fiscal va a reducirse a 5% y esperamos que los siguientes años el déficit fiscal siga reduciéndose así que en resumen el gobierno de transición y emergencia tal como el presidente Sagasti siempre lo dice promete lo que puedes hacer prometimos dejar una economía recuperándose prometimos la salud controlada la pandemia controlada prometimos unas finanzas públicas sanas y así lo estamos dejando muchas gracias entonces terminamos con Bruno Saavedra de Latina buenas tardes ministros durante la presentación y el balance económico se ha señalado la importancia del banco central de reserva comandado por comandado por Julio Velarde cuya continuidad frente al mando sigue siendo incierto ustedes consideran y respaldan que la importancia que se pueda mantener en el próximo gobierno y sobre la vacunación en estos días nos hemos dado cuenta que el problema ha sido más allá de la cantidad de vacunas sino con respecto a la inoculación hemos visto grandes colas en distintos vacunatorios ¿cuál ha sido el problema de fondo y qué es lo a considerar en la próxima gestión? Podemos decir es que es una institución importantísima para la estabilidad macroeconómica el banco central de reserva se encarga de que la inflación esté bajita ellos tienen un programa monetario que nos dice que la inflación la mayor parte del tiempo debe estar entre uno y tres por ciento anual hace veinte años que está así así que está garantizada la salud del banco central de reserva el tema de don Julio Velarde es un banquero central ejemplar yo no puedo opinar sobre eso todo lo que puedo decir es que lo ha hecho ha hecho una gestión extraordinaria respecto a la vacunación este cuál es el objetivo central estamos frente a la amenaza de esta variante delta que al parecer es una variante peligrosa muy contagiosa varios países incluso un país como Israel donde sesenta por ciento de la gente ya está vacunada se está observando un rebote pequeño pero rebote entonces el objetivo primordial del gobierno es vacunar rápido cada persona vacunada es una persona que ya no va a ir al hospital con toda seguridad eso es lo que queremos entonces si hay que hacer alguna cola si hay que si hay un poquito de desorden digamos ese no es el problema o sea tener muchas vacunas no puede ser un problema lo lamentable sería vacunatorios vacíos por falta de vacunas ¿no? entonces la población debe ser un poco comprensiva hemos visto colas a veces innecesarias porque personas cuyo turno no era hoy día sino el domingo están yendo a vacunarse pero aún así yo les pido comprensión la satisfacción es que tenemos vacunas nos falta velocidad porque deben entender ustedes que vacunar cien mil ciento cincuenta mil o doscientos mil dosis por día era una tarea que hace dos meses se veía como imposible pero lo hemos logrado y con la maquinaria con la tecnología que hemos desarrollado esas cifras van a subir a doscientos cincuenta mil trescientos mil nuestros expertos nos dicen que en algún momento cuatrocientos mil si eso va acompañado de alguna colita denos yo creo que hay que sentirnos satisfechos porque tenemos vacunas vacuna es vida entonces el gran logro de este gobierno de transición es haber conseguido algo que parecía muy difícil tener vacunas y además un portafolio donde está la Pfizer la Sinopharm la AstraZeneca un portafolio buenísimo así que además del gol que al parecer acaba de meter el Perú hay que alegrarnos de que tengamos vacunas si hay colitas alguna molestia ya no importa imaginen yo hago mi cola tres horas y me vacunan supongamos es una alegría que importa la cola ¿no es cierto? entonces eso es lo importante y este gobierno el presidente Sagasti liderada por la premier Bermúdez y conformado por un equipo espectacular creo que está cumpliendo con lo que ha prometido y dejamos la casa como había dicho hace un momento en orden muchas gracias esas han sido todas las preguntas no sé si quieren dar algún mensaje final o ministro solo agradecer el interés y recordar que el gobierno de transición y emergencia tiene por delante aún veinticinco días de gestión en los que estaremos involucrados en el cumplimiento de todas nuestras responsabilidades garantizando esta transferencia ordenada que corresponde a las responsabilidades que el propio presidente Francisco Sagasti ha ofrecido así es que estamos seguros de que hasta el último día cumpliremos con esa responsabilidad muchas gracias muchas gracias muchas gracias ministros muchas gracias amigos periodistas fue el balance dado por los ministros de estado en transferencia con transparencia desde la presidencia del consejo de ministros regresamos contigo Roberto muchas gracias Claudia ha sido la conferencia desde la presidencia del consejo de ministros sigan ustedes con nuestra programación es sin duda el despliegue más amplio que en la historia del país se ha podido hacer para los efectos de vacunación una lucha contra el avance y la mortalidad de un virus acá lo principal es vacunarse una inyección de esperanza que busca alcanzar distintas zonas y rincones del país en zonas de localidad